Cuando nadie daba un centavo por mí Cristo vino y entregó su vida por mí Él pagó el precio para caminar free For you, for me ¿Cómo están mi gente? Soy Rapper1 Directamente desde Bogotá, Colombia Quiero animarte a este domingo 29 En la discoteca céntrica El torneo Freestyle K.O El ganador lo está representando a Perú En la batalla de gallos Red Bull allá en Argentina Yo no voy a poder estar de jurado Pero te reto a que afiles tu escuela Demuéstralo este domingo 29 En la discoteca céntrica Freestyle K.O All right